Muy bien Hola tío, me llamo Príncipe ¿No tendrás costos? O marihuana o algo que coloque Contesta Tengo una ambicia azul ¿Será tonto o polla? Se me va a acabar con las cosas Tú eres poco tonto Solo lo haré con Bárbaro Que no veas como venía la palanca de cambios Trae inútil Hay que ir a buscar a Bárbaro y ya